Ella es Orfenet Granada Watama, también conocida como Orfa, tiene 48 años y hace tres meses trabaja en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia como reguladora de tránsito. Algunos la miran incrédulos y otros como un gran ejemplo a seguir, ya que su condición no es impedimento para realizar su trabajo. Nosotros somos un ejemplo para la ciudadanía, gente que tiene todo su cuerpo bueno y la mente mejor dicho no le sirve para nada. Es como la persona con discapacidad, tiene su cuerpo mal pero trabajan. Tenemos el ejemplo de los compañeros de la Lotería del Quindío, hay muchos trabajando, tenemos en los entes públicos como la gobernación, la alcaldía, hay mucha gente que hoy en día los están utilizando para trabajar, hay gente que todavía está encerrada, necesitamos que los cambien, que los saquen, que los den a conocer a la ciudadanía. Doña Orfa realiza su trabajo con normalidad, dando fluidez al tránsito vehicular de este sector de la ciudad, pitando aquí, pitando allá, pero siempre con dedicación, dejando un mensaje a las personas que se limitan teniendo todo en la vida. Pues debemos ser unos seres humanos aliviados, con una mente bien aliviada, la gente se queda sorprendida, los conductores se quedan sorprendidos al ver a una persona con discapacidad regulando que nunca lo habían visto. Se da a conocer que a la gente con discapacidad le podemos servir a cualquier persona, en el mundo entero y más que todo en Armenia que ha sido tan cerrada, ahora sí están dejando como trabajar la gente con discapacidad. La igualdad y el respeto a la diferencia son factores esenciales en el gobierno de la Administración Municipal. Evidencia de esto el cargo de Doña Orfa, quien también ha desarrollado trabajos como guarda de seguridad. Ella hace varios años se ha propuesto nunca quedarse quieta y trabajar por sus objetivos. Duré casi ocho años sirviéndole a mis compañeros y me sentía bien. Se siente uno muy útil. Llevo casi ocho años así porque primero era encerrada. Mi familia tenía una conciencia muy poco conocida y no sabían qué era lo que tener una persona con discapacidad en la casa.